Bueno chicos que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más, en esta ocasión estamos aquí en un nuevo blog en el que vamos a hacer un pequeño unboxing de mi nuevo mando, una especie de scuff, que bueno, vamos a dar unos corredeos, luego si, pues mientras hago el unboxing os voy explicando, y bueno, este es mi nuevo mando, ¿habéis visto? Está chulísimo, es igual que el nuevo de P3, no, no es que otro leal, esto es la previa de mi nuevo mando, realmente ahora, lo importante es lo que ha venido ahora, que es lo que hemos comprado para que el mando sea mejor, aquí tenéis, Control Freak, ¿qué es esto? Control Freak es una página que se dedica a hacer, pues, joystick para mandos, pinges para mandos, etc, etc, de tal manera que, por ejemplo, los gamers, los que juegan competitivos, compran estos artículos, de tal manera que así pueden jugar mejor las partidas de Call of Duty, porque aumenta la precisión, el aim y todo esto, que no voy a ir a explicaros ahora qué es lo que es cada cosa. Así que bueno chicos, sin más de bueno, vamos con el unboxing, esto ya lo he abierto para ahorrarme un fail o cualquier cosa, que costaba bastante abrir. Tachán, una pegatina de recuerdo, pone, what in, I'm over. Ah, qué bonito, son las instrucciones para instalar, que es importante, esto lo he comprado yo como un accesorio, esto realmente es, es una funda para el mando, que ya veréis que chulo va a quedar ahora, bueno, esto es la factura, me ha costado 28 dólares, son unos 23 euros, más o menos, y esto es lo importante chicos, esto, esto, es lo que importa, aquí tenemos los controles, que vamos a ponerlos aquí encima del mando, esto va a ser lo que haga que, un intento de que juegue mejor, así que no hay nada más, aquí dentro, vale, ni nada más, esto ya lo podemos, no desechar, pero sí lo guardamos, vamos a poner aquí atrás, y bueno, sin más demora, pues vamos a empezar a hacer el unboxing, así que como me da todo, vamos a montar esto de aquí, ¿vale? Y como veréis, pues vamos a hacer una cosa muy simple, que va a consistir, vamos a limpiar el mando, porque no podemos usarlo con toda la suciedad que tiene todo el tiempo del juego, lo vamos a limpiar y vamos a poner esto de aquí, así que bueno, a ver si me sale todo bien, de ver que tenga, por favor, que tengas funciones. Bueno, ahora volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya hemos acabado con el unboxing de esto de aquí, como veis, el mando ha quedado chulísimo, ¿vale? Miradlo bien, está genial, pues queda precioso, ¿verdad? Con este diseño, con este fondo así, está genial, y algunos preguntaréis, oye, ¿por qué te gastas el dinero el resto? Pues, pues, porque es normal que lo preguntéis, ¿vale? Es normal. Pues mira, os comento, que hay gente que las manos no sudan bastante, bastante cuando digo bastante se queda corto, ¿vale? Que no suena si empezamos a jugar, ahora mismo están sudando solo con tocar el mando. Esto de aquí, este especie de plástico, lo que hace es que no se resbala el mando, porque a veces se va así, igual, se va el mando. Pues nada, pues nada, con esto, consigues que el mando no se quede pegado a las manos, pero sí que no se retralekis, lo cual es una cosa muy buena, cuando suelta el color puti, no puede estar así, sujetando el mando, porque ya no se tiene que ir a hacer. Así que bueno, chicos, esta primera parte, ya vamos a ir con esta parte de aquí, con los botones, que espero que no me cueste tanto con la primera, porque la primera era, hemos querido la cuenta más laboriosa, pero bueno, vamos a ir, 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 no es difícil, no es difícil, pues mira, aquí tenéis los botones, ¿eh? ¿dónde vais? Estos botones lo que sirven es para ponerlos encima de los joystick, y diréis, ¿esto es una tontería? Bueno, con esto lo que vamos a hacer es conseguir que tengamos más superficie de desplazamiento, con el dedo que no sea así tan corto como este, como veis, no podemos moverlo demasiado, ¿vale? Y también, lo que vamos a hacer conseguir con esto, es aumentar la precisión, es lo que nos importa a nosotros ahora mismo. Me gustaría que no se me sale esto. Una primera vez, pues es complicado, y yo por aquí. ¡Métote! Vale, ya está uno dentro, uno dentro. ¿Lo veis? Y esto es un gustazo, porque ahora el dedo, noto que lo puedo mover, ¿sabes? No es como antes, que es como, uy, que limitado. No, ahora esto ya, puedo mover a todas las posiciones posibles. Y ahora vamos a poner el otro. No sé qué sé, no te metas, menos menos. Estoy pagando para que te metas. Bueno, ya está pagado. No, este no sé qué. Eso. Ya estás. Parece que sí. Pues ya está, ya tenemos los dos joystick. Esto es complicado y yo ahora de acostumbrarse, porque mirad cómo están puestos, ¿sabes? Mirad el tamaño que tienen. Ahora, nos estamos acostumbrados al elevado abajo, pues como, wow, que elevado está. Pues con esto vamos a conseguir que al tener más superficie de desplazamiento y desplazamiento vamos a poder ver, ya apuntar mejor, es decir, movernos mejor, manejar mejor la vida, manejar mejor el arma, todas estas cosas. Así que, bueno, chicos, básicamente esto ha sido todo el unboxing. Espero que no se haya hecho demasiado largo, ahora lo veré cuando estén editando el vídeo. Dejadme un buen like pronto de... Y por eso tendréis un gameplay jugando con estos botones, seguramente ya todos los que subo, pues será el cuento de esto luego, vamos a ver esto. Vale, esto es para descripciones, por si demás estáis vosotros, para que veáis cómo es el remover, cómo se pone, no sé qué. Como no sé cómo voy a poner el vídeo después, quizás lo ponga así, voy a dejar esto así y luego un vuelto a hacer el vídeo. Bueno, ya veré lo que hago. Así que, bueno, chicos, dejadme un buen like el vídeo. Le veréis a la página de control, clic en la descripción, por si queréis, si queréis algún voto de ellos. Dejadme un like, como he dicho, suscribiros si todavía no lo estáis. Bueno, vemos la próxima. ¡Hasta luego, chavales!